Gracias, muy buenas tardes, así es, al analizar el accionar del astro dominicano David Ortiz y de los cuestionamientos de muchos que entienden que por su estatus el mismo no debía frecuentar ciertos lugares el psiquiatra César Mella dijo que este tenía derecho de estar donde quisiera y disfrutar de su vida y que el problema aquí en el país es la crisis de inseguridad ciudadana que afecta a los dominicanos Yo repito, la crisis es por la violencia ciudadana que se vive y aquí nadie está seguro en ningún sitio Si David Ortiz percuentaba ese lugar era que lo tenían ubicado Si David Ortiz iba a ese lugar era porque se divertía con su amigo, porque era un bonachón social, amigo de Tertulia y amigo del rap y del ritmo de la calle Recordó que David Ortiz es un hombre de origen humilde, que mantenía sus raíces por lo que no se debe cuestionar dónde o con quién compartía Ahora espera que las autoridades esclarezcan el hecho, por qué y quién quiso cegar la vida de una gloria nacional y del mundo con un acto de sicariato que se hizo con premeditación, alevosía y planeamiento No fue un asalto, sino que fue selectivamente ubicado en un lugar que él visita, el bar Dial que está en la avenida Venezuela y un solo individuo lanzó un solo disparo e hirió a él y a su amigo Joel Mella resaltó el gran corazón y el hombre solidario que es el espelotero que a través de su fundación más de 700 niños han recibido trasplante de corazón Además el facultativo celebró dos hechos importantes en este caso el acto de un ciudadano que llevó a David Ortiz a un centro médico y guardó todas sus pertenencias y la labor de los doctores que intervinieron al consentido de los Medias Rojas de Boston en la clínica Abel González Nosotros desde SN Super Noticias damos seguimiento a todo lo concerniente del caso del espelotero David Ortiz Soy Carolina Lorenzo, retorno con ustedes al centro de noticias